voy a pasar a la siguiente noticia que yo creo que es muy interesante que tiene que ver como no con lo que ha pasado con el hormiguero y la revuelta en esto ya habéis estado viendo qué ha pasado con la revuelta y el hormiguero pues todos nos desayunamos con que llega de repente la revuelta ya sabéis el programa de la vi broncano estrenado hace relativamente poco en radio televisión española que bueno ha sido nada vamos se ha gastado radio televisión española 28 millones de euros en un programa no sé qué bueno en fin que además si me ha tenido cierta rival es un programa que bueno hay porque no viene de la resistencia que es un formato de entrevistas que hacía en movistar plus que es una cadena de pago pero mucho contenido lo sacaban o cortado o mucho después en youtube entonces por mucha gente lo seguíamos y bueno de ahí broncano pues se ha fraguado hay una carrera como un comediante humorista y presentador pues bien y claro tiene un discurso muy del troleo muy juvenil muy yo tampoco le diría progre pero sí que es verdad que bueno pues está más para allá que para acá vamos a decirlo así y claro es un formato que funciona muy bien y la televisión española ha dicho con la potencialidad que tiene esto pues me lo quiero y además lo ha puesto en la misma franja que el hormiguero entonces pero ya había un pique entre el hormiguero y la resistencia y había cierto pique y además ya sabéis que el hormiguero ha protagonizado un montón de polémicas por diferentes comentarios juegos preguntas escenitas que se han vivido en el programa que se puede decir que son bastante machistas por cierto sesgo y discurso político anclado en la derecha eso podría ser todo pero además pablo motos ha saltado a la polémica varias veces porque ha sido señalado por varios cómicos y por varias personas que trabajan en el sector por ser un tío bastante autoritario por hacerle un poco de bullying al resto de programas de entrevistas intentar quedarse con los invitados que los invitados vayan primero no tolerar que se hable mal de él o que se hagan chistes de él en otros programas y mover un poco hilos pues para presionar a favor de su programa y de que no se hable mal de él esto ha sido denunciado y señalado denunciado públicamente quiero decir y señalado por mucha gente que trabaja en el sector del entretenimiento en españa y hasta varias polémicas y bueno hay humoristas ahí metidos criticando esto etcétera entonces claro bronca no ya había hecho más de una coña con el tema vale con la frasecita de saber lo que te voy a pedir no queda la supuesta frase que pablo 2 te dice cuando te llama vale ya ha hecho muchas con esto porque no siempre se lo toma con humor la verdad y bueno en el momento en el que se estrena el programa por algún motivo por lo que sea la fachosfera se pone del lado para los votos y el resto nos ponemos del lado de la revuelta en este conflicto extraño no volvemos de alguna manera aunque sólo sea porque de la tele pública pero vamos entonces qué pasa en el momento en el que lo sacan la revuelta en el primer segundo tercer programa se va viendo que las audiencias las audiencias o bien se equiparan o pablo mat o pablo motos y los miguelos ganan por muy poquito o la revuelta en la mayoría de las ocasiones va ganando de calle entonces se va viendo hay cierta rivalidad que además broncano y los invitados muchas veces evidencia y hacen muchas probas de ello y demás pero siempre con un tono humorístico y hasta ese momento sí que es verdad que ha habido un conflicto en trampas audiencias y demás en redes sociales y tal pero nunca había pasado de la broma o el comentario absurdo yo creo que de hecho en este tema los perfiles más conservadores y más a favor del hormiguero se les hay un poco la cabeza y lo digo así o sea se nos ha dicho constantemente de ahí estáis defendiendo un programa de televisión del estado del gobierno que se gaste dinero público en lo de broncano y en verdad lo hacemos un poco por las risas o sea nosotros no decimos que la revuelta y broncano sean la izquierda simplemente pues bueno es alguien que le hace la competencia a un tío que no nos cae bien que un programa que nos parece caposo un tío que además es divertido y tiene mucho aire fresco y nos hace gracia pero es que la otra parte a menos tal y como lo veo yo es increíble o sea hoy escribía un tío blancotero en twitter que si había un cambio de gobierno y gobernaba al pp con box por ejemplo y no quitaba el programa de bronca no había que hacer un golpe de estado porque eso evidentemente lo dice con sorna pero es como jolín que nos estáis acusando de tomarnos muy en serio esto y estar a muerte con el hormiguero y defendiendo al hormiguero una cosa brutal pero bueno hasta ahora no había pasado de para mí al menos y para descubierto de bueno de una anécdotilla hacemos un poquito de ella y poquito más un poquito más porque además la revuelta no es un programa de política se entrevistan a famosos y punto se hace algún chascarrillo a ver qué invitaba yo y no lo que no lo digo ya de sorpresa hoy quién será ya de pronto oye con su luis ábalos por ahí decís que el pique lo empezó motos diciendo que ese programa lo había puesto pero sánchez para acabar con él claro de hecho la primera piedra la lanzó pablo motos y el resto le siguió que ahí está el estado de los sánchez poniendo aquí a éste a ver pablo motos tiene algún rasgo de mi opinión un poco narcisista que parece que todo gira a su alrededor y que se tiene que hacer un poco lo que él diga y en la 10 es un poco el aquí está mi polla y es cómodo tío el consejo de radio televisión española está decidido por pepe y peso eso para empezar y de hecho han quitado a gente como jesús cintora fin decir que la dirección de radio televisión española es pro pedro sánchez dos de izquierdas que han querido poner ahí un programa para hacer la competencia de hormiguero perfecto pero yo dudo mucho que pedro sánchez se levante por las mañanas pensando en cómo acabar con el hormiguero señor que se la pela yo creo que se la pega pero bueno él lanzó esa primera piedra broncano en todo momento ha dicho que ni está a favor del peso y está colocado políticamente ni pollas en vinagre que él se distancia de todo eso mogollón que no quiere meterse en rollos políticos en cambio los otros a tope y de repente pues pasa lo que pasa no vamos al hecho vamos a la cuestión llega el día de la revuelta el programa que iban a invitar a jorge martín campeón de motociclismo en moto gp broncano explicado su audiencia que no van a poder emitir el programa porque claro por lo visto en el hormiguero tienen la máxima de que si un invitado va a los dos programas primero tiene que ir al del hormiguero y que jorge martín iba a ir está tenía hablado que iba a ir al hormiguero pero como primero iba a haber aceptado la entrevista por la revuelta si iba a la revuelta a ser entrevistado no podría ir al hormiguero y que por lo tanto pues se había encargado la entrevista y que ese día pues no se iba a emitir entonces claro ahí broncano denunció aprovecho ese momento para denunciar que tanto el hormiguero como y su equipo como pablo motos pues tenían un poco esta política de presionar a los invitados de la posada yo yo me intento con este invitado o sea que hacían un poco de juego sucio para que los entendamos es que el vídeo es largo pero gracias a juego sucio y broncano lo denunciaba que esto era un poco un secreto a voces pero bueno coge y lo denuncia qué pasa hay un revuelo que te cagas acto seguido broncano dice que no van a poder hacer el programa y en lugar de eso ponen un documental de animales un documental de animales que además tuvo prácticamente la misma audiencia que el programa del hormiguero sea prácticamente la misma creo que el hormiguero superó por tres décimas y esto se ha creado un meme vale que es lo de perrear con un ciervo es que me encanta me encanta entonces claro qué pasa que la revuelta y broncano lo que están haciendo es hacer meme y chiste de esto mientras pablo motos que de hecho una de las frases de broncano es bueno yo a veces le tiro chistes se metió una puya no me tiró tarde ojalá yo dice yo lo que hago son chistes del programa no me meto con ellos yo les tengo un respeto máximo y de hecho invitó a la gente a ver la entrevista de jorge martín cuando fuera el hormiguero y decía ojalá me respondiera con chistes pero me responde como con mala baba no y además dice seguramente saldrá diciendo que esto es una cortina de humo que no sé qué y claro aparece es que fue de chiste aparece pablo motos es bueno primero sale un tweet diciendo en la cuenta oficial de twitter del hormiguero diciendo que eso es un malentendido y tal y luego abre el programa a los dos días creo que fue pablo motos diciendo pues no con la que está cayendo con los casos de corrupción con lo de la dana que yo tenga que salir aquí y hablar de esto me da vergüenza pero bueno hemos recibido una agresión por parte de un programa pagado por la tele pública y que es una vergüenza y que eso es mala praxis periodística y que bueno tirando un montón de mierda por lo que habían hecho y poniendo él por no sé en el papel de víctima poniendo varios recortes de prensa atrás primero aduciendo a que la revuelta no estaba yendo bien y luego con la hipótesis no de la cortina de humo no de que claro porque la radio televisión española está utilizando este conflicto para taparlo de la corrupción porque han abierto el telediario con esta cuestión y claro por un recorte un recorte de el mundo diciendo esto que radio televisión española había abierto el noticiero con el conflicto entre la revuelta y el hormiguero y tuvieron que quitar el titular y rectificarlo porque era mentira o sea estaban criticando la desinformación y la agresión la supuesta desinformación y supuesta agresión de broncano al hormiguero utilizando un bulo o sea es que es de chiste y bueno entre medias explicando que ellos los contratos los firman para hacer entrevistas los firman con muchísima antelación y que había una cláusula que habían firmado con el representante de jorge martín diciendo que la primera noticia iba a ser en exclusiva para el hormiguero y que claro luego el contrato con la revuelta lo firmó con un representante con otro por lo visto o no se acordaba de la cláusula pero bueno el tema es que firmó la entrevista con la revuelta sin tener en cuenta esa cláusula y que claro cuando eso sucedió fue de vale podéis grabar la entrevista y de hecho la grabaron pero no podéis emitir la hasta que no la emita el hormiguero y no lo pudieron emitir entonces bueno aquí están estas dos versiones que a mí en sí el conflicto porque puede ser que haya sido en parte un malentendido entre los representantes eso lo puedo entender pero claro este juego de estar captando a todos los invitados que puedas para decirle que o conmigo o con ellos o primero conmigo y luego con ellos ya es una cosa y que te bases luego en eso para estar controlando quién entrevista a quién y por qué ya es un poco oscuro eso no quita además las otras denuncias con los dos señalamientos que ha hecho broncano sobre la manera de proceder desde este programa que ya lo han dicho muchos cómicos y mucha gente del sector y luego por otro lado hay una frase que luego broncano le dio bastante rabia que es que que bueno es normal que se te caigan los invitados y es normal que unos días te los quedes tú te los días menos que de yo como para broncano era como normalizar que hubiesen guerras entre programas para ver quién se quedan los invitados y eso le jodió esto no debía ser normal o sea las cosas no se tendrían por qué hacer así o sea porque broncano decía a mí me da igual que vaya primero tu programa que luego vaya al mío o sea yo no me quiero pelear por esto que todo el mundo vaya a los programas que quiera que se ha entrevistado por quien quiera y ya está y dejarnos desde rivalidades absurdas y estás un poco la el conflicto que ha habido por supuesto al día siguiente hicieron en la recuerda hicieron meme del asunto sacando un bombo con el logotipo de un ciervo en fin o sea increíble para un conflicto que al final pablo motos ha estado alimentando la retórica de la cortina de humo de rostra este conflicto está alimentado por pedro sánchez para hacer una cortina de humo utilizando la revuelta y demás y es absolutamente ridículo pensar esto este grado de conspiranoia es absolutamente ridículo porque para empezar el conflicto no lo ha provocado la revuelta o sea que broncano decía denunciar una situación que le ha molestado y que lleva mucho tiempo pasando y que ya ha comentado más de una ocasión mira chico es que a mí me parece que me parece lo de pablo motos a mí me pareció una fataleta que te cagas con muchas que ha tenido increíble y sobre todo se está utilizando el hormiguero pablo motos y este discurso como una suerte por parte de perfiles de la derecha conservadora sobre todo y el parte ultraconservador como una suerte de ariete antisistema contra pedro sánchez cuando en verdad no dejan de ser probar entretenimiento que sí que lo que decíamos en el foco no pablo motos mete mucho discurso político y hace muchas opiniones políticas y se posiciona abiertamente y trae invitados que se posicionan abiertamente de manera descarada pero broncano no hace eso entonces se está utilizando el hormiguero igual que el horizonte igual que muchos programas con ariete contra el gobierno cuando en realidad tiene más antisistema un servicio público o una cadena pública o una cadena que pertenece a uno de los comunidades mediáticos más grandes de españa puede que de europa es que me parece vamos o sea que aquí el antisistema sea el de una cadena privada han estado circulando imágenes tipo broncano vive de tus impuestos favorece al gobierno no sé qué y sin embargo pablo motos vive de los suyos una empresa privada y tal y dices pero a ver al final una empresa privada es mucho más fácil que mire por intereses que no son los tuyos de una empresa pública esta inversión de quién es el antisistema aquí dices pablo motos y su programa del hormiguero que te puede gustar más o menos no deja de pertenecer a uno de los comunidades mediáticos y con que más dinero generan de españa que pertenecen a la élite económica de españa y en buena medida a parte de la élite política de españa y ese es el antisistema va reproduciendo discursos súper rancios y súper casposos que tiene el hombre no sé yo que de hecho bueno la que montó cuando el famoso spot del ministerio de igualdad que recreaba una pregunta que él había hecho a una de las invitadas sobre el tema de qué ropa interior lleva como un ejemplo de micromachismo vamos la que dio diciendo que no quiero recordarlo y luego le pusieron mil ejemplos de todas las conductas machistas que había tenido con las invitadas que dices hombre que son cosas que posees evidentemente por un canal no hace en fin y esta ha sido un poco la pelea que hay que bueno el último dato de audiencia es que la revuelta ha machacado al hormiguero